Te tuve una noche de verano Yo estaba muy solo, tu soñando Yo nada te quise confesar de mi Tu nunca quisiste hablar de ti Nacieron las seis de la mañana De un rayo de amor en mi ventana De pronto el recuerdo de un hogar sin calor Me hizo sentirme pecador Vete, tu que eres libre como el viento No escuches mi lamento Vete, por favor vete No mires hacia atrás Vete, aunque se muera mi alegría Aunque me seque en vida Vete, por favor vete Hazlo por mi Lo que era deseo y aventura Se fue revistiendo de ternura Pero una mañana pude huir de tu amor Como aquel que roba una flor Vete, tu que eres libre como el viento No escuches mi lamento Vete, por favor vete No mires hacia atrás Vete, aunque se muera mi alegría Aunque me seque en vida Vete, por favor vete Hazlo por mi Hazlo por mi Hazlo por mi Hazlo por mi Aunque se muera mi alegría Aunque me seque en vida Vete, por favor vete Pazlo por mi Hazlo por mi Hazlo por mi Pazlo por mi